Bienvenidos a un nuevo vídeo de hipodizados. Una de las nuevas opciones que incorpora iTunes 9, como ya hemos explicado, es la opción de compartir en casa. Con compartir en casa podemos acceder a las bibliotecas de nuestros equipos. Para conectarnos a la biblioteca, solo hace falta hacer un clic, el icono del símbolo de la casa aparecerá en color más resaltado, en color anaranjado. Si desconectamos, veréis la diferencia entre una biblioteca conectada y una biblioteca desconectada. Así que un simple clic nos permitirá conectar. Hasta que no aparezca la opción de expulsión, realmente no estaremos conectados. Luego podremos desplegar y navegar por la música, películas, programas de televisión. Podremos desplegar las listas. ¿De acuerdo? Podremos ver esas aplicaciones descargadas en el equipo para traspasarlas de un equipo a otro, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si queremos cambiar el nombre de la biblioteca para distinguir entre diversos equipos, acudiremos a iTunes, Preferencias y en nombre de la biblioteca, en la pestaña general, podremos cambiar el nombre por el que nosotros deseemos. De esta manera, será mucho más sencillo saber a qué biblioteca compartida estamos conectándonos en todo momento. Bien, esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo. Visita nuestra web en hipodizados.com y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!